hoy hablaremos acerca de la visibilidad y el alcance visual en pista la segunda parte ya que como comentamos en el vídeo anterior este vídeo lo dividimos en dos partes en la primera parte ya hablamos acerca de qué es la visibilidad los fenómenos que reducen la visibilidad los tipos de visibilidad que tenemos en aviación y vimos la visibilidad meteorológica en esta segunda parte continuaremos viendo los diferentes tipos de visibilidad iniciando por la visibilidad vertical después la visibilidad en vuelo la visibilidad oblicua el alcance visual en pista y la visibilidad meteorológica convertida así que dicho esto iniciemos con la visibilidad vertical ésta corresponde a la distancia máxima a la cual un observador puede ver e identificar un objeto en la misma vertical que el mismo ya sea por encima o por debajo de acuerdo a esta definición entonces nosotros podríamos medir la visibilidad vertical desde el terreno hacia arriba pero también la podríamos medir desde una aeronave en vuelo hacia abajo ahora como una nota aclaratoria cuando la visibilidad vertical se mide desde el aeródromo ésta se realiza por medio de instrumentos o técnicas de observación desde el nivel del terreno no desde la torre de control como sucedía con la visibilidad meteorológica que vimos en el vídeo anterior ahora también debemos mencionar que la visibilidad vertical sólo se incluye en los reportes cuando no es posible determinar la altura de la base de las nubes debido a la presencia de un fenómeno de oscurecimiento como habíamos mencionado también en el vídeo anterior los fenómenos de oscurecimiento son la niebla la neblina la bruma el humo el polvo la arena o la ceniza volcánica en general son fenómenos que como su nombre indica oscurecen la atmósfera y evitan que sea posible observar las nubes de esta forma en lugar de reportar la cobertura de nubes se reporta la visibilidad vertical en estos casos entonces si la visibilidad vertical por ejemplo es de 200 pies en el reporte metar o especie aparecerá algo como esto por otro lado si no se cuenta con los instrumentos de observación o estos están inoperativos y no se puede determinar la visibilidad vertical aparecerá en el reporte algo como esto ahora bien la pregunta es cómo se determina esta visibilidad vertical pues bien en la mayoría de casos los instrumentos y técnicas utilizadas son prácticamente los mismos que los que utilizamos en la medición de la altura de la base de las nubes es decir que podríamos medir el tiempo que tarda un globo en desaparecer dentro del fenómeno de oscurecimiento para obtener un valor aproximado de la visibilidad vertical o si se utilizan instrumentos electrónicos para la medición de este valor se puede utilizar el dispositivo láser conocido como ceilómetro el cual aunque inicialmente está diseñado para medir la altura de la base de las nubes también puede ser utilizado para obtener un valor aproximado de la visibilidad vertical así que habiendo visto la visibilidad vertical pasemos ahora con la visibilidad en vuelo ésta corresponde a la visibilidad medida desde la cabina de una aeronave en vuelo de forma horizontal hacia adelante ahora por la naturaleza de esta visibilidad ésta se verá afectada por la presencia de nubes o cuando estemos volando dentro de un fenómeno de oscurecimiento y lo importante anotar aquí es que la visibilidad en vuelo sólo puede ser determinada por la tripulación en tiempo real pues no hay ningún otro mecanismo o forma de medirla objetivamente y otra cosa importante que también se debe mencionar es que ésta no es representativa de la visibilidad que se tiene hacia el terreno ya que de acuerdo a su propia definición debe ser medida únicamente de forma horizontal esto nos lleva entonces al siguiente tipo de visibilidad la visibilidad oblicua ésta corresponde al valor de visibilidad medido desde la cabina de una aeronave en vuelo de forma oblicua hacia el terreno en otras palabras esta es la que nos va a determinar qué tan lejos podemos observar un objeto o característica en el terreno mientras nosotros estamos en el aire ahora desde un punto de vista operacional esta visibilidad oblicua es bastante importante ya que es la que va a determinar si la tripulación podrá ver la pista o no al alcanzar la altitud mínima durante un procedimiento de aproximación por instrumentos en esta situación si la aeronave alcanza esta altitud y la visibilidad oblicua es lo suficientemente buena la tripulación podrá identificar el entorno de la pista y continuar con el aterrizaje sin embargo si en este punto la visibilidad oblicua es limitada puede que la tripulación vea el terreno pero no pueda ver el entorno de la pista con lo cual no puede continuar con el procedimiento de aproximación ahora si bien esta visibilidad oblicua es de extrema importancia para las operaciones aéreas la verdad es que no existe ninguna forma práctica de determinar su valor desde el aeródromo ya que ésta depende de muchos factores es por esto que al igual que la visibilidad en vuelo solamente puede ser determinada por los pilotos en tiempo real ahora un claro ejemplo de cómo puede cambiar este valor de visibilidad oblicua dependiendo de las condiciones es el siguiente supongamos que tenemos un aeródromo donde tenemos cielo cubierto a 500 pies sin embargo por debajo de esta capa de nubes la visibilidad es bastante buena en esta situación una vez la aeronave descienda por debajo de 500 pies va a poder identificar el terreno y también tendrá una muy buena visibilidad oblicua con lo cual podrá ver la pista sin embargo si tenemos una situación ligeramente distinta como ésta donde se está reportando una visibilidad vertical de 500 pies debido a niebla tendríamos lo siguiente y es que cuando la aeronave alcance los 500 pies va a ser capaz de identificar el terreno pero no va a poder ver la pista ya que su visibilidad oblicua es bastante limitada aquí entonces podemos ver que aunque en principio parezcan situaciones similares un cielo cubierto a 500 pies y una visibilidad vertical a 500 pies tienen implicaciones operacionales totalmente distintas dicho esto pasemos con el siguiente tipo de visibilidad el alcance visual en pista el cual debido a su nombre en inglés se abrevia como rbr este corresponde a la distancia hasta la cual el piloto de una aeronave ubicada en el eje central de la pista es capaz de distinguir las marcas o las luces que la delimitan con esta definición entonces resulta obvio que el rbr es operacionalmente más relevante que la visibilidad meteorológica reportada ya que esta visibilidad meteorológica está reportada desde la torre de control mientras que el rbr es un valor representativo de la pista como tal pero entonces la pregunta es cómo se mide este rbr pues bien este se determina normalmente por medio de transmisómetros ubicados en diferentes puntos a lo largo de la pista típicamente se pueden instalar hasta en tres puntos uno en la zona de toma de contacto uno en el punto medio de la pista y otro al final de la pista de esta forma se tiene una indicación de los valores aproximados de rbr que se pueden esperar a lo largo de toda la pista lo cual resulta extremadamente útil en operaciones de baja visibilidad ahora es importante aclarar que no todos los aeropuertos y pistas cuentan con estos sensores pues estos suelen instalarse únicamente cuando el aeropuerto cuenta con procedimientos de baja visibilidad sin embargo también hay que decir que el valor del rbr también puede ser determinado directamente por el piloto basándose en la distancia entre luces de pista y es que en las pistas destinadas para operación por instrumentos estas luces se encuentran espaciadas a distancias conocidas típicamente las luces de eje de pista están espaciadas cada 15 metros mientras que las luces de borde de pista están espaciadas cada 60 de esta forma conociendo estas distancias y la cantidad de luces que son visibles desde la cabina de la aeronave se puede tener una idea aproximada del valor del rbr veamos un par de ejemplos de esto en esta situación vamos a utilizar las luces de eje de pista como referencia aquí podemos observar hasta 7 luces y ya que conocemos que la distancia entre luces es de 15 metros obtenemos un valor aproximado del rbr de 105 metros ahora en esta otra situación podemos ver que contar las luces de eje de pista no es muy práctico con lo cual vamos a utilizar las luces de borde de pista aquí podemos observar hasta 10 luces de borde de pista y ya que sabemos que están espaciadas cada 60 metros obtenemos un valor aproximado del rbr de 600 metros ahora bastante relacionado con el concepto de alcance visual en pista tenemos la visibilidad meteorológica convertida y es que resulta que en algunos casos se puede determinar el valor aproximado del rbr a partir de la visibilidad meteorológica reportada esto teniendo en cuenta diferentes condiciones que se muestran en esta tabla sin embargo para poder realizar este procedimiento de conversión tenemos que cumplir con ciertos requisitos ya que éste solamente se puede ejecutar para procedimientos de aproximación cuando el rbr requerido por el procedimiento sea de 800 metros o más y cuando no haya información de rbr además también debemos mencionar que en muchos países la regulación no permite realizar esta conversión pues este procedimiento se ejecuta principalmente en europa y en algunos otros estados veamos un ejemplo de cómo se realizaría este procedimiento supongamos que vamos a realizar una aproximación a la pista 07 central bajo las siguientes condiciones visibilidad meteorológica reportada de 1200 metros luces de alta intensidad durante luz del día y con una aeronave categoría charlie en este caso ya que no tenemos lectura de rbr podemos realizar el procedimiento de conversión para ver si podemos cumplir o no con los mínimos de la carta de acuerdo entonces a estas condiciones y a la tabla de la parte superior podemos ver que para luces de alta intensidad durante el día debemos multiplicar la visibilidad reportada por 1.5 para así obtener la visibilidad meteorológica convertida en este caso entonces multiplicaríamos 1200 por 1.5 obteniendo un valor de 1800 metros este valor lo comparamos con los mínimos de la carta que son de 1600 metros y esto nos permite entonces ejecutar el procedimiento de aproximación ahora nuevamente debo recalcar que este procedimiento sólo se ejecuta si la regulación lo permite ya que como mencioné anteriormente hay muchos países donde este procedimiento simplemente no se contempla dicho esto aquí tenemos un resumen de todos los conceptos de visibilidad que vimos en estos dos vídeos es importante familiarizarse con cada uno de ellos cómo se mide y cuándo se utilizan las operaciones aéreas para así poderlos aplicar en la práctica espero que la información de este vídeo te haya resultado útil si fue así dale al botón de me gusta suscríbete y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto cada vez que se publique un nuevo vídeo